Ya estamos completos. Toño es el encargado de la obra. Él les va a decir qué, cómo, cuándo y dónde. Bueno, vamos a pintar el camino que va de San Jacinto a San Carlos. Váyanse bajando la máquina y un bote de pintura. Pues estamos con parte del elenco y con el director de cada línea amarilla. ¿Cómo fue para ti ponerte este reto y qué ha significado después de ya tener la película terminada? Bueno, fue un gran reto, un viaje largo, quizá tan largo como el que recorren estos personajes. Fueron casi ocho años para poder realizar la película, concretarla y finalmente estarla aquí presentando. Pero en algún momento que el proyecto se estaba complicando para poder financiarse, decidí tomar la filosofía de estos personajes. La filosofía de pintar una raya amarilla a la vez y así poder avanzar y avanzar. Entonces, cada vez que un actor me decía que sí al proyecto, cada vez que lograba encontrar un poco más de financiamiento, cada vez que tenía el apoyo de algún gobierno del estado para poder filmar, pues yo eso lo iba sumando como si fueran líneas amarillas. Entonces, creo que finalmente la filosofía de los personajes en esta película fue la que me ayudó para poder concretar y poder finalizar el proyecto. ¿Cómo llegó usted a esta historia magnífica y para ti te costó trabajo convencer a esta gala de actorazos que tiene el link de esta película? Bueno, me invitaron a tener una primera entrevista con Celso para platicar sobre el proyecto y evidentemente lo que más significó para poder formar parte del proyecto fue la lectura del guión. El guión era formidable, era un guión con una atmósfera muy extraña, muy poética, muy solitaria y con personajes muy visiblemente poderosos en el sentido de que tenían individualidad, tenían lenguaje y por lo tanto tenían pensamiento. Y eso, el actor es algo que tal vez sea lo primero que te seduce de un guión y de un proyecto. Así fue como pude estar en la verdad del niño. ¿Y te costó trabajo convencerlo? Mucho, no querían... No, Silberio, no, Silberio, es muy complejo ese muchacho. Él fue el más difícil. Por eso la película se retrasó cuatro años por su culpa. ¿Más? Más, de hecho. ¿Estaba de quién en el pie? No, este estaba exacto, de cinco. No, la verdad es que me topé con actores muy generosos, con cómplices, de inmediato se convirtió en cómplices del proyecto y en todo momento sentí como este apoyo, ¿no? Incluso antes de poder tener el financiamiento, cuando ellos dijeron que sí, periódicamente me mandaban correos, me hablaban, me preguntaban cómo vas con el financiamiento, aquí estamos. Entonces, de alguna forma, creo que tenerlos a ellos subidos en el proyecto, para mí era combustible, para no darme por vencido y seguir trabajando por completar el financiamiento y poder completar la película. Estar bien atento, carros, trailers, lo que sea, tenemos que cuidarnos las espaldas unos a otros. Bueno, el personaje de Gabriel, al igual que los demás compañeros de cuadrilla, que nos dedicamos a pintar las líneas en la carretera, somos personajes que venimos de una circunstancia muy particular, somos personajes sin trabajo, sin demasiados horizontes, y más que resolver una vida material, estamos resolviendo un problema de fraternidad y de cierta soledad afectiva. Es decir, yo creo que la película retrata a cinco personajes solitarios, resolviendo a su manera y de la mejor manera posible, una vida inmediata y una vida que transcurre día tras día. Pero yo creo que la gran lección de La Delgada de Línea Amarilla es, no tanto cómo ellos pueden asegurarse una vida material o un destino económico que es difícil en nuestro país y que sigue siendo difícil, sino más bien cómo ellos resuelven una vida afectiva y cómo ellos construyen los lazos de amistad que finalmente los convierten en personajes mucho más solventes y más seguros de sí, que yo creo que es el gran trayecto que tienen los personajes, de un principio donde se ven dubitativos, nerviosos, solitarios, en una competencia extraña y cómo terminan de una manera tan fraterna, sobre todo unidos por este desenlace que no se pueden perder. Por último, no sé si se puedan poner ahora en el lado de los fanáticos del cine y si tuvieran que decirme por cuáles cinco cosas te recomiendan esta película, cuáles serían esas cinco cosas. La primera es porque sale Silberio Palacios. ¿La segunda? ¿Porque sale Silberio Palacios? ¿La tercera? Es una historia formidable, muy entrañable. Hay humor, hay drama y hay mucha... ¿Mucho qué? Mucha testosterona. Y poesía. Y mucha poesía, exactamente. Es una película divertida, entrañable, que les va a dejar algo, les va a mover para bien y para mal. Creo que no se van a arrepentir de ir. Hay música de monotón, de apetácula. O sea, hay un poco para todos y creo que vale la pena que vayan. Sí, sí, se van a divertir y se van a emocionar. Es una película que después de verla, sí te pasa algo. No sales igual como entraste. Nunca había descansado a la sombra de los huevos de un toro.